La primavera, que ya llegó, estamos casi en el verano, pero empiezan con el calor las mariposas, esas cosas hermosas. Y la tenemos a nuestra Pauli, a Pauli Zapir, en el mariposario más grande del país. ¿Cómo va, Pauli? Buenas tardes, chicas. Hoy nos vamos a convertir en exploradores, porque nos vamos a sumergir en el mundo de las mariposas. Estamos en un museo que es el más grande de toda la Argentina. Tiene más de 70.000 especies. Y acá estamos con los directores del lugar, que son Sabrina y Andrés. Su papá era investigador y toda su vida se dedicó a buscar estos insectos. Y ustedes ahora son su legado, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué dicen? Bien, bien. Por suerte, bien, 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 bien. Bien, bien, todo bien. Y escúchame. Esperábamos la nota. Sabri, escúchame. Y ustedes cuando eran chicos, el papá de ustedes, ¿qué onda? Los asir a todos lados con la red esa de cazar mariposas. ¿Cómo era un poco la infancia con un papá investigador que se le ocurrió crear este lugar? Sí, difícil, pero bueno, valió la pena. Pero lindo. Ahora van a ver. Sí, 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 hermoso. Algo muy bonito, sí. Una aventura, ¿no? Toda la vida. Y Andrés, contentos, felices. Les voy preguntando a los dos, los dos tienen retorno. ¿Cómo va, Andrés? ¿Todo bien? Sí. Buenísimo, Andrés. ¿Y cómo empezó ese lugar? Que hoy, bueno, es el más grande del país y además, no sé, como ayudan a reproducir mariposas. ¿Cómo es? Digamos, hace 25 años ya cumplimos este año el museo y, bueno, 70.000 ejemplares de todo el mundo y con colores. Fíjate los matices que tienen estas mariposas. Divino. Que pueden enfocar. Tienen mariposas de todo el mundo. Sí, de todo el mundo. Y, bueno, está separado por familia, géneros y especies. Pauli, ¿nos podrá mostrar cuál es la mariposa más llamativa? Porque me imagino que hay entre 100 y 100 mariposas, pero deben tener ellos alguna favorita que digan, no, esta es impresionante. A ver, así la más colorida, ¿no? Ahora, hay que aclarar algo, chicos, que recién me estaban comentando, Andrés y Sabri, que las mariposas no es que las matan, sino que las encuentran una vez que ya cumplieron su ciclo de vida y las tienen exhibidas para fines educativos, ¿no? Exactamente, porque el museo está declarado de interés educativo, científico y cultural. Se hizo con ese propósito. Aparte, nos ocupamos de la repoblación de mariposas y, bueno, todo eso. Genial. Hola, hola. La más llamativa para ustedes, chicos. Hola, ¿quién es? Hola. ¡Majo, majo, majo! Hola, Sabri. Pero ya llegó. Hola, Andrés. Acá estamos. Tengo dificultades para pararme del baño. No, mentira, mentira, después se toman todo en serio. No, no, mentira. Hola, ¿cómo están? Vine en mariposa, por eso tardé tanto. Bien, feliz. No se me desplegaban las alas. Felices, feliz. Hola, gracias por recibirnos, gracias, Carlita. Qué lindo, qué lindo. Gracias por recibirnos. Todo bien, gracias a ustedes por, bueno. Me parece... Por acudir y, bueno, venir y vamos a mostrarlo. Y disfrutarlo. ¿Cuánto? Quiero hacer una, no sé si reivindicar, o poner en orden, o ponerla en su lugar. ¿La polilla es mariposa? ¿Está dentro del grupo o la considera nocturna? Qué acto de justicia. Sí, sí, sí. Es una mariposa... Es una mariposa nocturna. Ay, una nochera. Sí, vulgarmente se llama polilla. Pero es una mariposa... Este salón, Maju. Sí. Chicas, este salón, en este salón tenemos mariposas diurnas. Ajá. Ah, mirá. Y en el otro tenemos polillas, o sea, mariposas nocturnas. Ah, mirá. Ay, pobrecita, la polilla. Qué salida. Miren, chicas, miren estas que son divinas. A ver, podemos pasar... Paulina se disfrazó de exploradora, directo. Sí, sí, sí. Sí, sí, directo. Es ractaria. Sí, sí, ya me puse... Porque, bueno, miren, tengo a mi lupita también. Muy bien. Aquí estoy, acá estoy. Miren allá. ¿Ven qué lo que son los colores de las alas? ¡Guau! ¡Qué belleza! Estas son las mariposas de Brasil, de toda esa zona. ¿Viste que tienen...? Ay, qué lindas. Qué locura. Ay, las azules son fascinantes. Son fascinantes. Tienen un color... Una zona tropical. Y por lo general son como tornasoladas, que es muy, muy bello eso, verlas. ¿Cómo se mantienen esos colores cuando están muertas? En vivo es otra cosa, igualmente. Claro. ¿Cómo le mantienen ese color cuando están muertas? Se mantienen porque las curamos. O sea, se... Porque viste que se les empieza como a ir ni bien se mueren. Es verdad. No es de malvada. Las curamos, las cuidamos. No, claro. Fijaos. No, 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 obvio, obvio. Es como el fax, que pierde el color. Pero tenemos mariposas que... Tenemos mariposas que superan los 100 años y están intactas. Ay, esas. ¿Qué males en Nácar? Cuando yo era chiquita decían que si encontrabas una mariposa muerta y querías que conserve bien los colores para guardarla en tu casa o algo, había que tirarle spray de pelo. ¿Eso es verdad? ¿Funciona? Eh... No. Alto chamo. Nosotros no hacemos eso. Lo que cuidamos es la humedad. Es la humedad del lugar, que no tenga tanta humedad. Y bueno, y se conservan. Cada seis meses nosotros también abrimos todas las vitrinas y hacemos un curado. Ah, qué loco. De todas las mariposas. Es un trabajo bastante... Trabajo artesanal. Ah, claro. ¿Y cuánto vive una mariposa? 24 horas. Esa es rosa. Según la especie, Maju. Según la especie. Ah, yo pensé que todas vivían tres días. Porque todo el mundo dice, viven tres días. No, no, no. Ay, qué linda esa. Pensemos que ya la metamorfosis, tiene una metamorfosis completa, primero son lento, oruga, crisálida, mariposa. Eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, y después la mariposa, pero... Esa especie dura desde pocas horas hasta superar el año algunos papilios que son grandes y, bueno, tienen más larga la vida, digamos, esas mariposas. Ah, mirá qué loco. Y acá tenemos, a ver, para que vean. Qué lindas pusimos. Parecen dibujadas. Chicas, pusimos otros insectos, sí. Pusimos otros insectos para comparar, ¿no? Ay, jilindos. También tenemos allá arácnidos para comparar que, bueno, lógicamente no son insectos. Esa es la de silencio de los inocentes. Javier está... Sí, sí, es una polilla. Ah, esa es aspirada para la película. Mirá qué belleza esa polilla. Mirá qué polilla, linda. Pobre la polilla. Porque la verdad que la polilla es muy discriminada por morfar la ropa. Viste, come el suéter, ¿viste? Es tremendo cuando te... No, no, no. Las polillas en el placar. No, pará. A mí sí. Sabri, no comen la ropa las polillas. Es la más grande del mundo. No, mirá. A ver, Javier, si podemos ir para allá. Parece un acolchado. Las mariposas tienen una espiritrompa. Mirá, ahora, allá. La mariposa tiene una espiritrompa. ¿Ven esa? Que parece un colibrí. Bien. Tiene una espiritrompa. Ellas liban. ¿Qué? No pueden hacer agujeritos en la ropa. Las larvas. ¿Y quién es entonces? Que me morfas y los pulores. Me liban el néctar. El perro. De ahí comen. De ahí no comen, sino liban. Ah, y lo ven como es genial. El que... Las mariposas no tienen aparato masticador. Digamos, cuando están en versión larva, ahí come la ropa. Ah, bien. Antes. No tengo polillitas, así que... Una vez que se recibe de mariposa... Tendremos la duda. Sí. Está muy bien. Porque cuando hay larvas hay que pasar el plumero y sacarlas. Está muy bien, porque si no es como hidrato. Exactamente. Y ahora, chicos, me contaron que... Allá tenemos doradas y plateadas, miren. A ver. Sí, perdón. No, que... Las doradas, pues justo Javier estaba allá... Son cuadros. Transparentes. ¿Y de qué países son esas? Tienen las banderas, ¿no? Porque creo que tienen las banderas de cada país. ¿Puede ser? Ay, qué lindo. Me impresiona. Las banderas, y está toda clasificada de continente, país... Ah, y esas doradas y plateadas... Estas son las nacionales, ¿no? ¿De dónde son? Son las nuestras. Esas son las nuestras. Las planteadas son de Argentina, de Río Negro, y tenemos las únicas, nosotros, doradas y plateadas en el país. Andrés, viste que los animales... Un poco de Darwin, ¿no? Ay, me hago la... No, pero viste que los animales mutan aleatoriamente, pero después, si les sirve esa mutación, siguen existiendo, ¿no? O sea, que a las mariposas, evidentemente, les sirve ser de colores, porque todas son de colores. ¿De qué les sirve a la mariposa ser de colores? Acá tenemos mimetismo, o mimetismo se llama, tenés, digamos, la Takus Atlas, que se... Para fusionarse con la naranja. Que tiene la cabeza de una serpiente. Ay, no, a ver. A ver. Ahora, estas son las más grandes que tienen, ¿no? Esa es la más grande del mundo, la Takus Atlas. Es una mariposa que tiene como defensa... Eso, Andrés, eso te quería preguntar. Su señor con alas. ¿Cuánto mide la más grande y cuánto mide la más chiquita que ustedes tienen? Un centímetro y medio, la más chiquita y la más grande. Te digo, está la más ancha del mundo. Y la Takus Atlas es la más grande, digamos, de... ¿Y cuánto mide? Sí, un poquito de cuál. ¿40 centímetros? Aproximadamente. A la miércoles. Es enorme, 40 centímetros. ¿Qué son las que le dicen de noche? Miren el tamaño, quiero que vean mi mano, ¿no? Al lado, miren. Ah, bueno, pues es un pájaro. Ah, claro, ahí en la comparación te das cuenta. Es un carancho. Es una... No, pero igual... Te atacó en la de esas. Pero, ¿eso qué necesita? Comerse un árbol entero para poder vivir. Si es gigante, ¿cómo hace para ir chupando de las florcitas? Bueno, ellas vivan, digamos, el néctar de las flores, igual. Es el almuerzo. Sí, también polinizan. Ahora, vos sabés... También hay escarabajos acá, no los... Oh, y el escarabajo, ¿viste que cuando cae de la luz al piso hace un ruido? Lo que me da impresión, a mí me ha hecho... El cascarudo. El cascarudo y el de los cuernitos. No, así, el del gancho que te pellizca. Ay, las chinches. Las chinches son las que hacen mucho ruido. Mirá esos tamaños. Pero eso te agarra el ruido gordo, te lo amputa. Me encantan eso porque parecen dinosaurios. Me macho. ¿Viste? Esos son los de la luz. Es peligroso que es este de acá. ¿Cuál es? A ver, ¿ese es peligroso? Este de acá abajo. A ver. Fíjate lo que es. Bueno, pero ese está muy perro. 16 centímetros. Pero, ¿por qué se te cachetea? ¿Ese te agarra? No se te puede aparecer en una cama. ¿Qué tamaño tiene ese? Te da una trompada ese cuando te lo... Ese te ocupa la casa. 16 centímetros sin contar las antenas. Poné tu mano, Pau. Al lado. Ay, perdón. ¿Y qué come eso, Andrés? Mirá, mirá. No, no, no. Chicos, miren esto. Una hamburguesa se come. Claro. ¿Qué tamaño? Una hamburguesa completa. Es de Brasil, ¿eh? En la Amazonia. No creo que vayamos ahí. Ah, uf. Y ahora, ¿vos sabés que en casa... También, fíjate acá. Sí. Mirá esos. Ah, eso me... Sí. Ay, qué lindos colores. Por favor. Es una belleza. Esos son los de luz. Esos son los de luz. Son de Costa Rica. Eso si los ves en un cuadro... No, no. ¿Pensás que el pintor exageró con los colores? No, no, no. Es hermoso. Ah, no sabemos nada. Está bueno porque no le pegamos ni una. Ni una le pegamos, ¿viste? No, pero van aprendiendo también a medida que van viendo. No, pero esto es así. Cuanto más color y más tamaño son más tropicales, ¿o no? Claro. Más color y más tamaño son tropicales. Sí. ¿O no? Sí, en las zonas tropicales hay mucha más diversidad. Claro, esos parecen prendedores. Es una belleza. Sí, préndete uno, te va a encantar. Te ocupa todo el vestido. En Egipto se los usa como prendedores vivos. ¡Ay, no! Sí, claro. Una cadenita, el insert le ponen con un alfiler y entonces vos te lo pones en la ropa y es como... ¡Pobrecito! Es una monstruosidad, pero bueno, es cultural también. ¡Pobre! Pero pobre, eso es feo. Acá es más que nada para ver, digamos, la naturaleza que es, bueno, está bueno verlo vivo. Es alucinante. Y cuidar de la naturaleza de estos insectos. Claro. Y ahora... Tienen muchos colegios, ¿no? Acá con muchos nenes. Muchos colegios, mucha gente y bueno, nos vienen a visitar porque es un lugar, te digo, que desconectás totalmente y te conectás con la naturaleza. Claro. Es algo muy, muy lindo y bueno. Sí, aparte uno no... Y como verás, tenemos de todo. Claro, uno no tiene la posibilidad de ver nada de esto. Digo, alguna vez te cruzás con alguna mariposa. Es rarísimo. Es rarísimo. Y ahora me dijeron que cuando van... No tenés un museo tan... Claro. Tan, tan específico y con tantas especies no hay. Pero me dijeron que cuando van las escuelas, les regalan una oruguita. ¿Puede ser? ¿Un gusano de seda, será? No sé. No, hacemos, regalamos macetas para hacer... y semillas para hacer mariposarios. Y bueno... Los hacen las escuelas. ¿Ustedes nos pueden mostrar esos kits? Adelante lo tenemos. Está adelante. Ah, qué lindo. Qué interesante para los chicos. Vos sabés que yo tengo en casa... Pero van a los nenes más grandes igual. Sí. Claro. Sí. En mi casa hay una flor, hay una planta que es de esta época que tiene una flor amarilla. Sí. Que tiene unas mariposas idem. O sea, la mariposa que separa en esa flor es exactamente el mismo color que la flor. Amarilla. O sea, no sabés cuál es la flor y cuál es la mariposa cuando estamos... Para mí tenés que hacer de tu caso un museo y vamos para la gente. Es como que se mimetiza. Sí. Qué lindo. Es re loco. Quizás por eso sobrevive. A ver. Ah, mirá, acá está. No, 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 no. Acá tenemos una oruguita. Hola. Ahí está. Ay, pero... ¿Se ve? ¿Y a cuánto de mariposa? Es bellísima. Qué linda, ¿qué? ¿A cuánto la mariposa? Poquito. Un par de días. ¿En un par de días se sube una mariposa? Y bueno, y después tiene también en etapa de crisálida, sale y bueno... ¿Y de qué color va a ser, ya saben? La mariposa. Esa es monarca. Claro, naranja. Es la naranja, la clásica, la que le pueden ser. Y si nosotros queremos hacerlo en casa... ...de distintas especies. Sí. Claro. ¿Lo podemos hacer en casa? ¿Hay manera? Sí, sí, sí. Con las plantas nutricias. ¿Cuál es eso? Si tenés plantas nutricias que atraen las mariposas... Gracias. 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 Si para que hagan sus jardines mariposas a principio de año regale 300 jardines de mariposas para distintos colegios y bueno lo importante que ahora están viendo ya está en altura del año en el proceso y bueno ahora últimamente hoy hicimos incluso una cámara y por medio streaming con niños de México, o sea una escuela de México otra de acá de Argentina y hacemos intercambios culturales con otros chicos. ¿Y todo el ciclo cuánto dura? Alucinante. ¿Cuánto dura todo el ciclo? Depende de la especie, ¿no? Tenés distintas especies, el gusano de seda capaz que dura digamos un mes y dos semanas en todo el ciclo y bueno, la monarca también tiene diferentes ciclos y tiempos, ¿no? Sus tiempos, cada una tiene sus tiempos y bueno, sí. Pero el promedio es así, un mes y medio. Sabri, me quedé pensando, ¿cuáles serían las plantas nutricias? O sea, ¿qué planta que sea fácilmente comprable o que tengamos en nuestro patio nos puede servir para criar mariposas? Y son bastantes, son bastantes, sí. La clepea curazábica es una, el burucuya es otro, aristoloquia es otro, según la mariposa que uno quiere atraer. La batus, que es una negra con amarillo, que es la aristoloquia y la batus la tenemos acá que es muy bonita y está acá arriba. ¿Las aromáticas? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? A mí en el limonero se me hacen mariposas, por ejemplo. No, no, solo la lavanda, no tanto, no tanto. Ah, lavanda. Está la del limonero, la mariposa que es muy, muy linda. Es parecida a esta, la que ves acá. Ah, es color limonero. ¿Qué hermosa que es? Ay, mirá, esa es bellísima. Son cuadros. Son grandes y, bueno. Son cuadros. Claro, son gigantes. Y ahora, ¿las mariposas son todas buenas? Digo, no, no, no. Sí, tenés todas buenas. Dicen muchas palabras, querés decir. No, pero hay algunas venenosas. Algunas venenosas, no sé, no. No sé, no pican, no nada. No, no, las orugas. No, no, las orugas. Ellas tienen pelitos hurticantes, entonces se defienden siempre del depredador o de, es como los escarabajos, ¿no? La misma situación. Siempre quieren defenderse, entonces, sí, sí. Allá, ¿vieron la búho? ¿Vieron la mariposa búho? No. Allá no. A verla. ¿La mariposa búho? Ah, que tiene como los ojitos. Hablando, sí, allá. A ver. ¡Ay! Sí, la cabeza de búho tiene, parece ojito. ¡Qué impresionante! Increíble. Es tremendo como parecen ojos. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿viste que cuando éramos chicos había un montón de mariposas y que ahora no hay tantas mariposas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue que se construyó que hay muchos cementos? No, estamos... ¿Por qué? Sí, sí. Está todo, viste, urbanizado últimamente y bueno, tratamos de repoblar desde este humilde lugar todos los que entran al museo, compartir y bueno, y que se contagie. Al no haber tantos espacios verdes, se necesita una repobla. Claro. Que se contagie, digamos, y que vaya de boca en boca y bueno, así tenemos más mariposas dando vueltas por el país. Andrés, ¿cómo se comportan las mariposas? Porque por lo general no vemos muchas mariposas todas juntas, vemos individuales, no son como las abejas que todas tienen colmena, no se manejan todas juntas, ¿son más individuales? No, se manejan algunas juntas, algunas se manejan, ponele, capaz que antes de aparearse hacen un ritual que las ves juntas volando, eso es como un... Baile, ¿qué hacen? Baile, bueno, y eso más que nada son así. Me mató que se aparean, yo no sabía, no tenía ni idea cómo se daba la fertilización, pero nunca me hubiera imaginado que las mariposas se apareaban, claro. No sé qué pensaba. Mirá, por acá, chicas, les vamos a mostrarte, les vamos a mostrar más bichos extraños, más insectos, no me gusta decir bichos. Tenemos el bicho palito, este está en la película de Disney. ¿Cuál? La de, ¿cómo se llama? Bichos. Bichos, acá lo tienes. Que es, bueno, es como el bicho palito. Ah, el palito. Ahora te voy a mostrar cómo se ven los... Mi amor. No. Con luz negra. A ver. No me gusta. A mí tampoco, me da miedo. ¿Luz negra? Pero para ver... Con la luz negra, ¿no? Porque en la oscuridad, miren. A ver. Ahí está. Guau. Ah. Pero eso es un alacrán. Ahora, son perfectos. Sí, impresionante. Son perfectos. Sí. Allá arriba. Son perfectos los locos. Mirá. Esta luz la usan para investigaciones en la selva de noche. Sí, sí, sí. Tremendo el tamaño de esas arañas. Sí, sí, sí. ¿Qué son? Tarántulas. No, terrible. Las de allá, las vieron. Ahora, me gusta, yo este año estuve en un lugar, en las cataratas, que había todo un lugar de mariposas. Sí, mariposario. Y era como, sí, un mariposario enorme, pero enorme, enorme, enorme. Me acordaba por lo de las plantas de recién, y era muy impresionante. Pero vivas. Vivas. Sí, 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 todas vivas. Pero era muy impresionante, porque vos decís, en un momento te dicen, bueno, vamos a ir a un mariposario, y uno que descree de todo, decís, ah, tres mariposas. ¿Qué va a haber, tres? Voy a tener que mirarme. No, no, posta, te metés como en unos túneles que en realidad están hechos con árboles y qué sé yo, y son millones de mariposas. Pero las mariposas podían posarse en vos. Estaban en todos lados, porque había una, calculo que ahora que lo que dicen los chicos. En Misiones hay algunas reservas. Claro, en Misiones, a una reserva fui. Del lado brasileño. Es alucinante. Bueno, son alumnos de mi papá. Mirá. Ellos fueron alumnos de mi papá. Algunos que, bueno, mi papá contagió también. Mirá qué loco. Con este tema, ¿no? Es alucinante. Y bueno, nosotros, acá también vienen de la Reserva Ecológica de Brasil a buscar el año, bueno, cuando se pudo viajar, vinieron a buscar varios ejemplares que no tenían. Bueno, están a un mundo grande de... Y bueno, no se pueden alimentar. Y bueno, no se pueden alimentar. y tienen, digamos, no, libar es como... Fue el acto de comer, ¿no?, de la mariposa. Como sobar, como se libar. Como un sor... Aspiran, ahí va. Sí, mirá, tenemos esta mariposa... Mirá todo lo que hace la mariposa. Chupan néctar, sería. Una blanca que nace el macho sin... Esa me gusta. Esa es un vestido de novia. Es tan etérea esa. Es hermosa. Es impresionante. Son nada madrina. Mirá este dato. Esa misma, el macho, nace sin aparato alivador y tiene siete días como para encontrar a la hembra sin copular con ella. Haz una película. Siete días para encontrar a tu mariposa. Siete días tiene que conseguir pareja. Solo los necesitamos para eso. Está bien. Entonces, no come nunca esa mariposa. Y si la encuentran, siete días. No, pero no... No, no come porque no puede salvar. No estaba hablando de comer en ese sentido. Sí, de comer, de comer estaba hablando yo. Pero la mujer... Pero la mujer... Porque acá nos nace una duda feminista. No come el macho entonces. Y a lo mejor come a través de la mujer. No, no come. Se abastece de otras cosas. Ese es un zángano, no es una mariposa. Para mí no come, ¿eh? Eso es mantenido. Pero no come nunca él. Pobre sí. Hay algunas... Esa en particular no. Pero tenés, qué sé yo, mirá. Se muere hambre. Acá vamos a ver. Parece flaquita. Estas que son muy lindas. A los siete días. Ay, qué linda. Esa tiene un dibujo directamente. Parecen un dibujo. Esa es una locura. Mirá, los machos tienen colita y las hembras no. Ah, ese dato está bueno. A ver. Así lo identificás. ¿Eso para todas o para esa clase particular? Para esa clase en particular. Ah. Bueno, la palabra... Tenemos mariposas que son endémicas. ¿Viste qué es? La naturaleza es una perfecta. Como una que se llama Argema Mitrey. Argema Mitrey que está acá arriba. Fíjate lo que es. Parece pintada las alas. Ay, la amo. Es tremendo. Mirá. Y te hago una consulta para... ¿Sabes qué? Estaba pensando. No sé si para alguna... Si para algún pueblo originario de nuestro país o de Latinoamérica la mariposa era como algún animal, no sé, no te digo un animal de poder, pero sí algo donde hay toda una historia atrás. Un mito. Por claro. Sí, sí, mito. Un mito. que recanar algo que coma más ay amo las que son blancas son muy hermosas debe ser porque yo soy tan marrón morfos catenarios, ahí están hay esas me encanta que se sepan todos los nombres como hace para acordarse de esos nombres están en latín el tema es que algunos si y uno piensa que los dibujos muy estrictos los dibujos que linda le hacía, chicas yo le preguntaba algo, escuchen le preguntaba algo y me decía lee mi libro así me contestaba no tenía opción leí mi libro me decía bueno, mirá dio resultado mirá tenemos esta que se llama morfo catenarios es muy linda, se la conoce como galerón blanco es bellísima es nuestra mariposa nacional esa es nuestra mariposa nacional y es nuestra es nuestra en qué zona del país se encuentra esta mariposa en el delta en el delta en el delta y se alimenta del coronillo sus larvas que es un tipo de planta es un árbol ah un árbol acá lo tenemos acá lo tenemos vengan vamos a ver estoy fascinada voy a tener que leer el libro del papá te juro que en mi vida hubiera imaginado que había tanta cantidad de mariposas tanta variedad acá tenemos es el signo biológico de la morfo catenarios cuando es grisálida, oruga ven acá hay todo el camino y allá arriba la tenemos allá arriba ah, pueden escuchar allá arriba tenemos más tenemos también libélulas el insecto hoja en este panel el insecto hoja es maravilloso miren como se camufla se camufla después tenemos también abajo mi metismo de hoja seca con mariposa acá abajo mirá mi metismo de hoja seca es increíble ahí te enseñalo con el láser más o menos estas son mariposas no no que están mimetizadas es maravilloso que increíble Andrés ¿y cuál es el principal depredador de las mariposas? o sea ¿qué animal come mariposas? tenés varios lo come pero el hombre es de bueno ahí aproximado pero no los monos ponés lagartos tenés pájaros las aves las aves igual las mariposas se protegen con los colores cuando tienen negro amarillo y rojo digamos ya saben digamos algunas especies de aves que no son comestibles que le puede caer mal y son tóxicas hay algunas que se mimetizan con esos colores a propósito fueron evolucionando para no ser devoradas ah ¿ves que nosotros no entendemos nada y nosotros los hombres nos creemos inteligentes bueno algunos yo no pero digo es una locura es una locura me impresiona esas de las hojas me impresionan también de las de las hojas nunca me imaginé no si lo hubiera visto en una película digo ah que bolazo mirá que va a ser así que bolacero que exagerados el palito me encanta y también se mimetiza mirá donde está ese lo hago quiero preguntar cigarras mirá de tamaño extra large acá si me gustaría contarles la diferencia entre macho y hembra por ejemplo allá si podemos ver si ahora vamos a ver ¿Neki iba a preguntar algo de las cigarras o quién iba a preguntar algo? la chichara pero igual me interesa lo que ella iba a contar porque lo que quiero preguntar tiene que ver con los dibujos de las mariposas no la quiero interrumpir bien vengan a ver el tema es así acá en esta especie por ejemplo de mariposas estos son los machos y estas son las hembras las hembras son más opacas y grandotas y los machos son más chiquitos bonitos brillantes ¿Viene gente a dibujar las mariposas acá? no sé un artista por ejemplo saca una foto y se inspira de estos colores de estas mariposas nos pasó sí, sí, sí vino mucha gente muchos contingentes vienen de otros países y diseñadores tenemos el recorrido con audio en todos los idiomas ¡Qué lindo! para la ropa como dice Majo yo no, re claro si fuera diseñadora voy y copio la tela de las mariposas es que mirando los dibujos uno piensa que tal vez los estilos arquitectónicos están inspirados en, no sé hermoso los distintos estilos están inspirados en los dibujos de las mariposas Neki, te estás drogando no te contanos no yo iba a tirar algo súper llano como un tatuaje y Neki tiró el estilo arquitectón claro y me dio vergüenza hermosa nosotros somos los bichos palo y Neki es la mariposa es la mariposa somos las polillas por ejemplo hay algunas que son como muy ardeco o arnubó tienen que ver con los dibujos que uno ve en los edificios es hermoso sí me encanta Sabri Andrés gracias por dejarnos entrar ya los vamos a ir a visitar con los chicos me parece un lugar alucinante para ir y me voy a comprar las plantas esas para tener genial muchas gracias un placer te asesoramos al 100% y bueno están todos invitados decima la dirección en Italia estamos 650 Italia 650 entre Pasaje Indio y Urquiza en San Miguel en San Miguel perfecto y te vamos a mandar te digo te mandamos de acá del museo unos regalitos para vos y las panelistas que tenés ahí son unas casas para todas nos queremos mucho gracias un placer un placer conocerlos el tema la condición que las uses las tazas perfecto mañana foto 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 con la taza chicos un placer solo más un beso grande gracias Pauli un beso grande igualmente un beso chao Pauli